El perfil mierda, ¿cuál? ¿Qué cofres weón? No tengo cofres ¿Qué cofres? Abre tu anón, Dios mío El perfil gordo ganso, a la pantalla de inicio A ver... Esto A ver, esto aquí? ¿Ya que tienes? No entiendo A ver... ¡Ah, ya! Dame algo bueno Si esta mierda Y que hay de bueno A ver Oye que gozo este Puch Mira Brother que puto gozo Y me toca el mas basura De todos los que existen El Herak También intento así Porque me toca el mas basura del que existe en el mundo Cerdo su cetro y el centauro Ahora le da otro ulti pero para el solo Y quien va al carro De verdad A ver Ah pero osea Ese se vuelve como una No lo pueden atacar Cerdos Esta por tiers Esta por tiers esta llave Claro Tier 1 pura basura La mas basura de tier 1 me ha tocado Tier 2 decente Tier 3 Este es el DK supongo Ah no este es el Viper Parece un DK weon Quiero ver porque la gente de aquí unos días Gordo que pasa si al clock le cae la primera del muerto en plena hook A ver a ver a ver Generar cambios Dice que na 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 Mano voy a poner en español porque no entiendo Ya vamos a ver los items El avisa el bonus del daño Lo han incrementado de 25 a 30 Mejoré la avisa en un poco Bluestone De 6 segundos lo han bajado a 5 Esta bien porque el puto El Rack se curaba muy estúpidamente cuando se acaba Ya no tiene cargas esta huevada es infinito La Divine ha bajado Has bajado de 5900 en 1600 Está más barato Hijo de puta ¿Por qué me quitan la regeneración del mango? Justo cuando estoy comprando mango para regenerar la línea de aguantar De 0.6 Ah no la han subido No la han bajado 4.4 El move speed El daño Contra los seres de rango La han puesto Te lentean más a los seres de rango De 40% a 50% O sea si eres rango y te metes un golpe Estás cagado El Gleimper ¿Qué es el Gleimper? Eterna Chavos La han bajado Cuando se Gleimper Y la han bajado el rango también Si está muy pendejo el Gleimper Las Grevas La han bajado De 8 Han nerfiado un culo de cosas Quiero ver el Rikimaru Que esté nerfiado Por favor Ahora El Lurican Pipe El mana La han bajado Cuesta más barato ¿No? Cuando la han subido Está más caro Bueno El Maestrón El daño de los rayos De 140 Han nerfiado un culo De weas que estaban rotas Bueno Meteron a el Nullify En el total coste De 4.000 El Nullify está más barato Y la han bajado un poco el daño El Reyan La han bajado el precio La han bajado el daño Esta wea Nunca he comprado No sé qué es Cos El La sacra está más barato Ahí la han bajado un poquito No, no 5 daño bastante Ahora te remueve Los dedos Ya no entendí esta parte Bueno ¿Cómo para que esté en español Esta wea? ¿Esto qué es esto? Ahora Remueve invisibles Si el daño Aplica durante la pelea Donde el fight time Ya No sé qué es Pero algo pasó Con la shadow ¿Qué significa eso? ¿Quién lee el parche causa? Tengo que leer Pe mano Si no Si no Me va a sorprender Dain Jero chanches El Abaddon A ver Los héroes Por favor Dime que el Rikimaru Ya no existe Por favor El Alchemist La duración La han subido un poquito Lo están metiendo El Bonus Damage Por Scepter La han subido La Alchemist La refiere un poco Puede ser que sale La Alchemist Nuevo Los talentos Esto no sirve El Alguarden El Magina El ataque El Boy Spee Le han bajado El daño Ahora es un Ministon El Ulti El Alguarden No sirve El Bain Ya le ha quitado El daño El Kulim La han subido Para el Ulti Para que el Axe Se ponga un poco Más en mente Pero no es mucha diferencia 25 de vida El Batrider Manacost De 20 a 25 Ya El Agar Inceptor Secundaria Target Ingresos Ya El rango Del Target Ha subido un poco Con Dinsagamis El Drums Quiero verlo Ser fuerte Le han subido Al Beastmaster Hermano Benja está feliz Ahorita Saltando La Brutmower Por favor Max Move Speed Bonus Le han bajado A la Brutmower Un culo No mucho No si le han bajado Un culo De 18 A 10 De 28 A 20 Le han nerfido A la Brut El cooldown También De 20 A 30 Le han nerfido A la Brutmower Se fue a la mierda La DP Dime que no La han cambiado A mi DP Por favor Inteligencia Game in the Crane For 3.5 No le han bajado Casi nada Está decente La Brutmower La Draw Fueron Desarrogana Mi Shirtan No Unicret Ya No hay muchos cambios Tan Tan pendejos ¿Eh? ¿Dónde Rikimaru Que no Verás Ahorita Cuando Chucha Lo cambian ¿Eh? La Lina El cooldown De la primera Era aumentado De 9 A 12 Nadie usa Primera El mana cost De 100 A 115 Ya no Están de 100 Ataque Speed Bonos No seas Pendejo Le han quitado El ataque Speed De la tercera Huevón Move Speed Bonos A la mierda Le han bajado Pero no Mucho Pero igual En el juego Se nota La diferencia De 20 A 16 De 30 A 94 Si se nota La han subido A la medusa Un poquito De la segundo Poder Quieren meter A la medusa En el meta Creo Al furio Le han bajado A la agilidad Mano Al furio La han nerfido Al furio A ver Que más hay Interesante Por acá El Pug Le han bajado El daño Del Raining Rift Huevón Mocones De mierda Que interfían Al Pug Hágame Sector Second Decreation No es donde yo Casi nada O sea No hay como que Muchos cambios En la daga El rango De 1000 A 600 Lo cagaron Al Rikimaru Ahora tienes que Tienes que acercarte Un culo Para meter tu daga De mierda Huevón Y el cooldown De 12 a 15 Ahí está Mierda Que Sácate Octarine Si quieres Cargar el toque Huevón El árbol El armor Del 6 La onerfeado También El árbol Dos puntos Por cada nivel Ya Ya no cura Dice ¿No? En la Turis Gif Ya no cura La onerfeo El árbol El shard Ya El undying Ya Ya no hay nada más Solo eso Y lo rollan Esa huevada Que va a salir Supuestamente Eso se ve en el juego A ver Lo del rollan Y esas huevadas Tienes que probar En el juego ¿No? Gordo ¿Ya jugaste el nuevo héroe? Ahorita vos jugaste el nuevo héroe Una pregunta Esa huevada Del rollan Y eso Esa huevada Es dentro del juego Ya porque no sale nada Ahí ¿Cómo se llama?